El tema a tratar y que no podemos aprovechar nuestro espacio, nuestro tiempo para opinar sobre lo acontecido en el día de ayer. Hemos visto y cuando hacíamos, trabajamos en parte de la transmisión de manera directa con las elecciones que se estaban celebrando y que estaba el interés de una institución rectora, en este caso de nuestro país, la Junta Central Electoral, y todo un país sumergido en este proceso, estuvimos viendo desde los inicios de las elecciones, de que la gente se levantó a emitir su derecho al voto y todo lo que se da en unas elecciones. Y veíamos que desde tempranas horas habían situaciones e inconvenientes con el ejercicio o el derecho al voto de cada uno de los ciudadanos. El impacto que causó cuando se emite la información a las 11 y 11 de la mañana del presidente de la Junta Central Electoral, la suspensión de las elecciones en nuestro país fue inmensa y todos los dominicanos decíamos, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Por qué permitieron que llegara a este punto? Y decía y pensaba, bueno, pero ¿qué pasó con la planificación? ¿Qué pasó con ese órgano que se supone que debe de hacer todo lo necesario para que el día de las elecciones, estamos hablando de meses y meses de preparación, y tú no puedes digerir y entender cómo esto pudo sucederle al órgano rector de las elecciones en la República Dominicana? Y obligatoriamente debemos de dirigirnos y pensar, llevar nuestro pensamiento hacia lo acontecido el 6 de octubre y todo lo que ha acontecido alrededor de la Junta Central Electoral, el proceso de las primarias, el tema de las supuestas, vamos a decir, el supuesto fraude, la posición que asumía la oposición y una parte importantísima de la sociedad que no estaba conforme con los resultados arrojados en las primarias de los partidos. Entonces, cuando te pasa esto, el día propio de las elecciones, tú dices, bueno, y dices, pero entonces al parecer tenía razón aquella gente que no se sentía conforme y que dijo que había situaciones que se habían presentado, ¿es el resultado lo que aconteció ayer de todo lo que se vino planteando? O ciertamente, como en uno de los que citaba el presidente de la Junta, que iban a investigar qué pasó y que iban a haber culpables, él lo dice en su alocución cuando cita, que vamos a investigar, él entiende que hubo gente que pudo tener algún tipo de manipulación a estos equipos, pero ¿quién pudo tener acceso? Eso es parte de lo que él plantea en su alocución a las 11 y 11 de la mañana del día de ayer. El derecho al voto que tienen los ciudadanos y que a través de este se da o se eligen a los candidatos, a los funcionarios que dirigirán el país, y que es un derecho democrático, es la manera en que nosotros decimos lo que queremos, a quienes queremos, y me sumo, y me sumo muchísimo a lo que decía el padre Moncho, o sea, nosotros realmente tenemos una democracia cuando tú tienes a los partidos políticos que son los que te eligen quienes serán los representantes, o sea, realmente hay un derecho cuando el PLD, el PRM y los demás partidos te dicen, no, yo voy a llevar a Gonzalo Castillo como mi candidato, o solamente tienen la opción los peledeístas o los PRMistas de decir, no, nosotros queremos a Luis Abinader, nosotros queremos a Gonzalo Castillo, no tiene la gente el derecho de decir, no, yo quiero que de ese partido mi representante sea fulano de tal a través del voto, ante todo esto, son algunos de los elementos que nosotros podríamos, a raíz de lo acontecido, decir, no, hay cosas que hay que cambiar, esa podría ser una de las cosas que nosotros como nación deberíamos de ir cambiando, otra de las cosas es la elección, la elección que se da propiamente, de esos candidatos y todo lo que acontece en torno a los días electorales, los supuestos fiscales que estaban, o los fiscales que supuestamente estaban vigilando, supervisando, que no se dieran las cosas que veíamos a través de imágenes, de vídeos, de actos de ilegalidad y de irregularidades que se estuvieron comentando, que estuvieron sucediendo el día previo a las elecciones y el propio día de, otra de las cosas, los candidatos y funcionarios que veíamos repartiendo los artículos, repartiendo las canastas, y las denuncias de candidatos que de manera directa estaban en algunos sitios repartiendo dinero. O sea, son de las cosas que nosotros debiéramos de decirle y que se ha hecho, pero que tal vez falta, tal vez no estamos segurísimos de que falta mucho más, para que de alguna forma podamos tener un proceso mucho más transparente, sin intervención de esos candidatos, sin intervención de los funcionarios, sin intervención de las entidades gubernamentales que tienen acceso a entregarle y darle cosas al pueblo de manera populista, esas dádivas como las fundas, los electrodomésticos, el dinero, ese asfaltado desmedido, sin el rigor que necesita, el desvío de los fondos para apoyar tal cual los candidatos del partido de gobierno, porque no solo el PLD, lo han hecho los otros, y cuando me refiero a los otros, hablamos del partido revolucionario dominicano, el PRD en el momento, cuando Hipólito Mejía de los candidatos, del presidente que en este caso es Danilo Medina, cuando Leónel Fernández, o sea, todos hacen uso del poder que tienen en el momento para ir a una competencia desigual. Son algunos de los elementos y de las cosas que nosotros deberíamos de tener bien pendiente y que desde esas instituciones no se suponen que deben de estar pasando y que las entidades y todo lo que componen, todas las personas que componen estos procesos electorales, este Estado democrático y de derechos que nosotros tenemos, donde se supone que hay un cumplimiento y un ordenamiento a través de la ley, amigos televidentes, deberían de estar reguladas y no es posible que estén pasando. Estamos en el 2020, hemos venido de un proceso de elecciones internas de partido, lo que ha pasado hoy, que es el momento para que la ciudadanía dominicana, para que el país se empodere y digan no. Nosotros necesitamos que en la República Dominicana se desarrollen unas elecciones, pero no solo ahora, para el 2020, para el 2024, que no haya influencia del partido de gobierno, de los candidatos, de los funcionarios y la molestosa e ilegal compra de votos. Pero no solo es la compra de votos, es la venta, porque hay alguien que la vende. Y decía un señor de manera descarada ayer, decía, no, estamos esperando unas visitas. ¿Y para qué usted espera una visita cuando va a ejercer el derecho al voto? O sea, todas estas cosas, sacando de lado lo que aconteció en el día de ayer y que ya sabemos que ha venido sucediendo desde las primarias, se le suman a tú decir, bueno, pero nosotros necesitamos revisar en la República Dominicana qué está pasando o qué ha pasado desde la historia con los procesos electorales en nuestro país. Necesitamos parar que todas estas ilegalidades, que todas estas diabluras que se dan en los procesos electorales, paren. El hecho de que usted elija o que un candidato llegue al poder a ejercer funciones, a manejar los recursos del país, a manejar los recursos que cada ciudadano produce día a día y que a través de los impuestos llegan al Estado, llegan al gobierno para poder desarrollar las obras, para poder llevar esos recursos a las diferentes instituciones para que esta macroempresa, que es el país, que es el Estado, pueda desarrollarse de manera normal, es en mano de cada uno de esos candidatos que llegan ahí y que se suponen que deben de llegar de la mejor forma posible. Hay que abogar por el cumplimiento de la ley y siempre hablamos de la creación de nuevas leyes, pero lo ideal es que se cumplan esas que ya están. Sencillamente se trata de eso, del cumplimiento de las mismas. Cuando esto se logre dar, nosotros podemos tener o decir que las cosas van a funcionar muchísimo mejor. Por ejemplo, uno de los temas de la ley de partido que, bueno, el mismo Amado acá dice muchísimo, no, pero ¿para qué está si no se cumple? Las sanciones por las compras de voto. Ah, pero eso siempre ha estado. Pero bueno, ¿a quiénes se ha sancionado por este tema? ¿De qué vale? ¿De qué sirve que esta ley esté ahí o que haya un proyecto de ley donde te dice que va a fiscalizar el dinero que reciben los candidatos? No he visto una sola información a nivel nacional desde el proceso de las elecciones donde se esté haciendo una supervisión y un seguimiento a esos recursos que reciben esos candidatos, los millones de pesos. Me informaron que el día ya, el fin de semana, 350 mil y 500 raciones a cada regidor del PLD. Imagínese usted, hay una competencia, tú como regidor, Francis, y otro como regidor del oficialismo. Me siento más que honrado por la cantidad de personas que se fueron entusiastas y que van a ir entusiastamente cuando nos convoquen nueva vez de un voto consciente por lo que puedo dar, por lo que puedo hacer, por lo que ellos esperan de mí y eso es lo que uno debe agradecer y ya lo hablaba y me gustó la actitud de Franklin a reconocer que estaba invadido por cantidad de gente y ya andaba que pudo ver y comprobar que le hicieron el mismo coro a dos candidatos distintos o a dos partidos distintos. A tres. A tres. Le hacían coro a tres. Iban, fulano, tú sabes que estamos contigo, tú sabes que esto es de nosotros, dame lo mío y después iba un montón de lo otro. Fulano, tú sabes que esto es mío, dame lo mío y tú viéndolo así y tú dices qué bonito. Qué ciudadanos pero es que son también resultado de esta política que se ve que ha venido haciéndose prácticamente de nuestra fundación. O sea, tú dices los culpables son los políticos pero también la gente tiene culpa porque el hecho de que haya una política dirigida para volver a los ciudadanos para convertir a sus ciudadanos prácticamente en ciudadanos parasitarios no todos porque hay mucha gente con conciencia pero ese grupo que vende su cédula tú tienes que pensar esa gente tiene conciencia o no me parece que no porque si la tuviera no lo hiciera. a mí me dijo escúchame Carolina aportarte algo a mí me dijo alguien ayer que luego nos topamos un colmadón me dijo lo voy a decir así de manera llana muchacho me dijo mangué 400 y lo que él no sabe fue que yo no voté por el candidato de él. Eso es lo que está haciendo mucha gente ya vamos a tenemos una llamadita buenos días buenos días Carolina ¿cómo están ustedes? muy bien oye es muy bien lo que están diciendo y lo que dijo Frank porque yo estaba en donde yo votaba porque yo voté y me dijo uno mangué 400 ¿cuánto te dieron? yo dije no yo no vendo mi conciencia yo voto por mi candidato e incluso ahí me ha llegado porque estaba hablando con ellos fue de ¿cuánto te dieron? yo no vendo mi voto yo voto por mi conciencia por mi candidato así debe ser porque el que vota el que vende su cédula y eso está vendiendo la república y eso no es nada porque es para afuera que va ahí está excelente es una forma vergonzante es una manera vergonzante degradante usted decirle yo no sé cómo un político puede hacer y que mira estos 300 pesos vota por mi pero por Dios vamos a cambiar vamos a dejar esto y cierro diciendo cierro diciendo que a la gente estar bien pendiente no podemos ser apáticos no podemos ser indiferentes ante estos temas estamos hablando de la gente que va a dirigir el país la gente dice no que yo no soy político que a mí no me gusta la política ah bien pero tú eres beneficiado o afectado de manera directa de todo lo que tiene que ver con los procesos electorales de la elección de los candidatos de la gente que va al ayuntamiento a manejar los 20 o 30 millones de pesos que llegan mensual y tu comunidad se beneficia o se afecta de esas políticas o funciones que tiene un alcalde en este caso en lo municipal conciencia bien juiciosos pendientes a todo lo que pueda acontecer en torno a estos procesos venideros y el presidente de la república hoy a las 8 de la noche se dirigirá al país vamos a ver que nos dice él de mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!